Yo quería, yo quería, pero no llegué El señor, claro Silvio Soldán, que divino que ha venido mi querido Pero mirá, si me hubieras dicho en ese momento, ¿sabes qué? Éramos el dúo Maikana, ¿cómo estás mi querido? Noches Mías es un programa hecho con... ¡Amor! ¡Qué lindo tenerte aquí! ¡Qué elegante que estás! No tanto como vos, Roberto No, sos un dandy, mirá los gemelos que tiene Yo quise empardar con vos, pero no me resultó Yo podría trabajar muchos años y nunca llegar a ser como vos, querido Porque realmente has dejado una escuela muy importante Lo seguís haciendo Sos una persona que se ha mantenido en el medio Con una dignidad que pocos la saben allí preservar con los años Y sobre todo con el amor a la profesión Que es lo que venís haciendo años a años, ¿no? 56 años en televisión ¿Cómo empezaste? ¿Te acordás aquel momento cuando empezaste? Sí, lo primero que hice en televisión Lo primero, sí, porque quiero que la gente que está en su casa dice bueno Lo primero que hice, lo que marca el comienzo En el año 1959, hace 56 años En el viejo Canal 7 no había otro en ese momento Hice dos ciclos Uno se llamaba, iba los sábados al mediodía Se llamaba Tango de Sobremesa Sí Con un grupo de 10 violines y el piano de Héctor Estamponi Y los días jueves a las 9 de la noche Sí En un sector de un estudio que era de cinematográfico Sí El de Guaranteed Pictures Estaba ahí, pavón, 2444 Después Telefe Bueno, ahí había un estudio cinematográfico Y Canal 7 alquilaba un pequeño espacio para un programa de televisión Y ahí conducía con el María Concepción César Un programa que se llamó Marieté La vi los otros días en lo de Miguel Romano Está estupenda Sí Sí, siempre estupenda Y me bailó y me dio unos besos Es un chico muy bien educado Me ha llegado a ese comentario Muy educado, gracias a Dios Es bueno Sí, Dios, hola Yo quiero contarte que aquí tenemos un... No sé si... El señor no come, así que... Va, come de noche, chichero, así que podés prepararte El chichero es un gran chef que tenemos aquí Que tiene el casal de Cataluña Hace comida catalana Principalmente Empezó acá siendo el 40 Y ahora dice que es el número 25 Así que... ¿Quieres comer algo? ¿Quieres tomar algo? No sé si te divierte No, no, no No, la verdad que no, gracias Ahora no Vos... Bueno, vos, Isnaola, querés que no... Está comiendo, lo interrumpí No, por favor Isnaola, mirá Cuando llegue el momento de despedirte Va a venir Es vecino, somos vecinos Sí Ay, es vecino de la návola Las cosas que uno puede saber Es el único vecino que uno pasa A la hora que sea Saluda, se toma su momento para saludar Y bueno, para los que lo admiramos es... Muchas gracias Es increíble Mira, me escribe Rosita Sueiro Y me dice... ¿Quién le...? Rosita Sueiro Pedime... Nene, me dice Nene Pedir el poema para mí Bueno, señoras, señores La presencia del conductor number one De la nueva hora argentina Robertito Funes Buena vida, mi querido Gracias, querido Y gracias a tu madre Vamos a una pausa y regresamos con más de la noche Y después mostrar que no usas media Ah, mirá, vení, vení para acá, vení junto Porque un hombre elegante como Silvio Solán Mira los zapatos que tiene, son brutales Ilustres que tiene Es verdad, voy a aprender a usar media Lo que pasa es que yo soy fan de Julio Iglesias Y mi viejo se ponía... Yo a mi viejo no lo tuve nunca cerca ¿Que Julio Iglesias no usaba media? No, entonces mi padre era como Julio Iglesias Que no usaba media Entonces a mí me gustaba eso que mi madre me contaba Ay, Robertito No, pero hay gente que no usa muchas Tu padre no usaba media Y tú deseas no usar media Gracias por venir, eh Un placer, viejo Chau, vecino Por favor, camarada Chau, muchacho, buena noche Un aplauso, mi querido Silvio Un homenaje a mi querido Silvio Solán